Vamos a hablar hoy lo importante que es simplificar nuestra vida, sí. Vamos a hablar lo importante que es simplificar nuestra vida. Simplificar nuestra vida no viene siendo más que tratar de hacer las cosas de una manera simple, de una manera práctica, de una manera directa, sin complicarnos mucho la vida. Sí, sin complicarnos mucho la vida. Todo aquello que tú vayas a hacer, trata de hacerlo de una manera simple, práctica, rápida, sobre todo, pásatela bien. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en una actividad y no nos concentramos realmente en lo que estamos haciendo, sino simplemente estamos concentrados en el final. Solamente queremos llegar al final, queremos terminar dicha tarea para empezar algo de inmediato. Y yo diría que eso no viene siendo más que una perda de tiempo, porque hay que disfrutar del proceso de cualquier cosa que estemos haciendo. Si estamos comiendo, disfrutar bien nuestra comida. Si estamos haciendo el amor, disfrutar bien mientras hacemos el amor. Besar, acariciar, tocar, etc. Si estamos trabajando, digamos, escribiendo un libro, vamos a disfrutar la escritura. O sea, cada tecla, cada palabra que tecleamos o que digitamos, tratar de disfrutarla. Si estamos hablando con un amigo, concentrarnos en nuestro amigo, prestar atención, tratar de hacerle mucho más preguntas sobre esto. Si estamos hablando con nuestra madre, nuestra pareja, nuestros hermanos, quien sea, tratar de prestar atención. O sea, vivir ese momento, porque al final de todo, ese momento jamás se vuelve a repetir. Si tú estás aquí hoy, porque ayer tomaste buenas decisiones, mañana estarás donde, dependiendo de las decisiones que tomes hoy. Entonces, muchas veces las decisiones que tomamos nos van moldeando nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Ya sea tirándonos hacia atrás o tirándonos adelante. O sea, nos están ayudando a crecer o a evolucionar o nos están quitando energía, motivación, entusiasmo, nos están chupando en nuestra vida. En otras palabras, hay que tratar de simplificar todo. Hay que disfrutar del proceso. Hay que pasarnos bien. Hay que comer sano, hacer deporte, leer buenos libros, ser buena persona, o sea, tener una excelente actitud y constantemente trabajar entre la aptitud, apto, o sea, conocimiento y actitud, a nivel como realmente estamos actuando a diario. Mejor, mientras mejor actúe, le aseguro que un mejor resultado irás a tener en tu vida y en la vida de la familia, o sea, de tu familia y las personas que te rodean. Así que actúas bien y tendrás buenos resultados. Buena suerte. No, 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 no. Gracias.